Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki Puri explota como Saki-saki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback, I'm hungry, my nigga, you need to beat it If your texts ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this canani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a whizzie bull But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You host got no class, you bitches is broke still I be talking can't shit when I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just sick Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I'm in the party I'm used to a fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What my taki-taki want See my taki-taki, get it well Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, 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 taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.